El policial bueno y los seis presuntos delincuentes que fueron detenidos al tratar de atracar a un cambista en pleno centro de Guayaquil ya eran investigados por la policía. En rueda de prensa se dio a conocer que varios de ellos registran antecedentes penales. Fue un hecho que alarmó a la ciudadanía en el centro de Guayaquil. La neutralización de un delito responde a las investigaciones ejecutadas por agentes policiales de inteligencia de la CIPROBAC los cuales les seguían la pista a los sujetos hoy detenidos. Aseguran que cuatro de ellos ya presentaban antecedentes. Les articuló y detuvo a una organización delictiva en la cual el día de hoy intentó, pretendió asaltar mediante el uso de la fuerza a una persona que se dedica al cambio de moneda. Este trabajo se lo viene efectuando durante un mes aproximadamente. Es por ello que solo esperaban que los indagados den el golpe para ejecutar el respectivo operativo de captura. No dudaron y lograron detener a los que habrían sido divisados por los agentes y por las cámaras de seguridad mientras trataban de lograr su cometido. Los agentes se apostaron en los alrededores y efectivamente evidenciaron movimientos inusuales y en el instante en que estos sujetos habían ya sometido a su víctima procedieron a la detención de seis personas. Esto frente a la denuncia también del afectado que presentó en fiscalía. Aseguran que reconoce plenamente a quienes trataron de perjudicarlo. Y parece que me han tenido cazado o albido por ahí un derrotero, un gato. Resulta que ahí se me meten dos tipos. Entonces le digo, señores, espero que no puedo entrar aquí. Y ahí fue que me sacan el arma. Ya entonces ahí me cañona y parece que alguien le sopló afuera que salieron corriendo, ¿no? Si no me pegaban un tiro. Acotan los agentes especiales de la CIPROVAC que este tipo de acciones se seguirán dando hasta reducir los índices delictivos. En la urbe informó Julio César Saona.